El día de hoy vamos a jugar Stickman Falling La parte 3 A ver, vamos a comenzar Acabo de comprar nuevos mapas Que creo que Son estos Estos A ver Ouch, ouch Mi espalda, ouch, ouch No, me duele todo Ouch, ouch Me duele Mi cabecita A ver, vamos a agarrar un Este Wow Ouch Ouch, ouch 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 Ya no tengo nada Ya no tengo nada Estoy muerto Parezco Deadpool Parezco ahora Deadpool Así Ouch Me duele todo A ver, vamos a poner esto Este Listo Ouch, ouch Es en serio Es en serio No me rompí ni un hueso No me rompí nada de huesos A ver Ouch 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 Me duele todo A ver, vamos a otro mapa Amiguitos, a ver Este Como todo Oye No tengo nada Ouch 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 Vuela, vuela Volé Ouch 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 Me pegó La parte de mi moto A ver De nuevo ¡Saltó! ¡Volé! ¡Ah, no! Esta vez no saltó ¡Wow! Esto me sí volé ¡Wow! No, no está ahí volando ¡Wow! Esto me sí volé ¡Sí volé! ¡Auch! ¡Auch! Me rasté todo A ver... Me duele todo A ver... Con esto ¡Auch! ¡Me duele todo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Rueda, ayúdame! ¡Rueda, llévame a estallar! No, no me ayudó No me ayudó la rueda No me ayudó A ver, ¿así? ¡Así! ¡Así voy! ¡Auch! No me rompí nada No me rompí nada Dios mío No me rompí nada A ver de nuevo ¡Auch! ¡Volé! ¡Auch! 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 ¡Me duele todo! ¡Vuela, vuela! ¡Aauch! 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 ¡Me duele, me duele todo mi cuerpo! A ver, vamos a otro mapa A ver... ¿Cuál iremos? ¡Aauch! 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 No volé No volé Yo quería volar ¡Pero no volé! A ver... ¡Aauch! ¡Eh! No... No volé A ver ¡Aauch! 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 ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Soy Buzz Lightyear! ¡Puedo volar! ¡No puedo pasar! ¡Auch! ¡Auch! ¡Mis piernas no las siento! ¡Ah! ¡Aquí las tengo! Nada más de que no tengo un brazo. ¡No! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No pasó nada! A ver, me voy a... mapa... ¿Cuál me iré? Me he comprado este. Y este. Este es el nuevo que me compré. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Auch! 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 Me cierra, yo no cierra, yo no... una cier... No me rompí nada de huesos. Eso en serio. ¡No me rompí nada de huesos! ¡Auch! 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 Yo me compré muchos huesos. ¡Auch! 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 Quiero volar, quiero volar Ah, miren Amiguitos, puedo poner una trampa Estas Son estas Y estas Listo, Calixto No, no me rompí nada Estoy bajando Normal las escaleras Miren Me duele todo ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? No funcionó ¿Por qué no funcionaron? A ver de nuevo Ouch, ouch Ouch Ay, no, 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 ouch Voy a volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar No funcionan allá por dentro Ouch Miren Amiguitos, miren como Tengo las orejas clavadas en mi cabecita Ay, qué dolor Qué dolor Ouch Ouch, ouch Me duele Ouch, no Me duele Ouch No Ay, me duele Ouch Miren, ¿por qué me duele? Ya, me duele Ouch 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 A ver, voy a ponerme esto puesto así gesto voy a volar no puedo volar mi carita a ver amiguitos hay que ir a otro mapa a cual el que acabo de comprar me lanzó a ver voy a poner una trampa este para volar quiero volar quiero volar y voy a poner esto bueno no salió como yo esperaba que saliera pero por qué no me salió a ver me voy a tirar así no volé no volé a ver hay que enlacernos una vez más pero no puede no puedo que estaba diciendo de que quería volar mi cabeza ya no voy a volar ya no voy a volar nunca jamás bueno amiguitos hasta aquí lo dejamos el video por hoy no olviden dejar su like activar la campanita y suscribirse denle mucho apoyo a este video los quiero bye